Buenos días, mi nombre es Marisela Evelina Hernández Sangüesa, soy chilena de la comuna de Pucón y soy asistente de adulto mayor y estudié apiterapia en la Organización Mundial de Apiterapia. Bueno, recomiendo la membresía porque aprendes mucho, mucho de apiterapia, cómo colocar las abejitas, en qué enfermedades, ellos te indican cuáles enfermedades sirven las abejitas y la recomiendo porque es muy, muy, muy compleja el tema de las abejitas. Y ellos te enseñan día a día, ya sea con videos, ya sea con boletines, así que las personas que quieran estudiar apiterapia se las recomiendo y esta organización es seria, es buenísima y te enseñan, aprendes mucho, mucho.